muy buenos días mis queridos seguidores de mi canal de youtube pues gracias por estar pendiente de mis informaciones diariamente pues para mí es un grato placer presentarle el día de hoy la segunda parte de método sencillo pues hace meses atrás les di un pequeño adelanto de método sencillo parte 1 y bueno porque me han inscrito y me han pedido que les explique este método sencillo cuando se dan sumas altas sumas altas lo pueden aplicar bueno aquí les tengo un adelanto para el día 30 de noviembre del 2021 el día martes exactamente les voy a dar este pequeño este pequeño como se dice este pequeño esta pequeña enseñanza para que hagan sus jugadas ese día adelantado de una vez y bueno ya que me han pedido muchos me han pedido varios seguidores en mi canal de youtube en este canal que les explique que se puede hacer cuando se dan números altos bueno no hay digamos dificultades no pues no pensemos que es difícil no no vale es lo lo más fácil que que hay pues en este momento mis queridos seguidores les voy a explicar método sencillo parte 2 cuando se dan suma alta que se puede hacer pues no se me no se me compliquen que es esto es sencillo su nombre lo dice método sencillo pues bueno aquí ya como están viendo este le informe va a ser la información del día martes 30 de noviembre del 2021 pues el día 30 vamos a recordar el día 30 11 bueno tenemos día 30 del mes 11 del año 2021 recordemos que es el día del caimán caimán pero yo no mando información de la fecha obvio claro que no no lo mando porque saben que esa fecha deben jugarlo si te dio caimán juega caimán pero como yo no mando la fecha no es necesario cualquier dato y cualquier dato lo puede hacer mandar la fecha y se responde un 60% de probabilidad siempre anda respondiendo la fecha la fecha el día pues bueno ya que estamos sacando la cuenta de los números altos bueno aquí tenemos el número 30 y el 11 suma 41 verdad vamos cuando te dan números altos lo que tú tienes que dirigirte a los múltiplos múltiplos suma y resta eso es fácil ya que te da 4 eso depende del resultado que te da 4 4 por 1 es igual a 4 ese día te da alacrán ya se te dio ya tenemos un dato el número 4 alacrán ok vamos a sumarlo 4 más 1 es igual a 5 león segundo dato del día y si restamos y si restamos obviamente que te va a dar el 3 y así sucesivamente pero tomamos estos resultados el 4 y el 5 y lo sumamos 9 águila ya tenemos 3 datos lo que consiste de estos métodos sencillos es no llenarnos de datos siempre se los digo la idea es no llenarse de datos porque si no vamos a llenar de datos no estamos haciendo nada 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 la idea la idea es sacar una información casi digamos específica específica pues casi específica para para jugar ese día por el respectivo día bueno ya está fecha no calcule bien aquí me da 30 41 pero en otra ocasión explicaré mejor cuando se dan más de 36 37 38 cuando se de 39 40 70 80 56 por ejemplo como yo 41 obvio pero le expliqué un poquito cuando que deben hacer cuando le dan números altos multipliquen si bueno ya tendré tiempo de darle otra explicación vamos vamos a será más tarde o mañana quedaré la tercera parte buscaremos otra fecha ustedes mis seguidores comenten en los comentarios dale like si te gusta este tipo de información para seguir publicando reventemos ese youtube este canal con muchos likes para hacer la tercera parte explicando lo mejor y si quieren me pueden mandar este cuando se dan de tal fecha tal día yo les puedo responder por aquí o por mi whatsapp que ya se los daré esta noche cuando publique mi información del día sábado 13 de noviembre del 2021 pues como están viendo la información para el día 30 de noviembre del 30 11 me dieron tres datos alacrán león y águila el alacrán por el múltiplo lo multiplicamos el león por la suma y el águila por la suma de los dos resultados ajá espero que me estén entendiendo y como les dije si les sirve este tipo de información dale like y sígueme sígueme que lo que vendrán más adelante es otros métodos sencillos de cómo sacar los animalitos de cómo sacar el triple y así ustedes mismos se defiendan a la hora de hacer sus jugadas bueno si les gustó este esta pequeña enseñanza pues escríbanme si tienen alguna duda pregunten y bueno más adelante estaré publicando mi whatsapp que me cambié de teléfono por cierto este para que estén comunicados y bueno este es mi pequeño método sencillo y tres datos para ese día recuele saco mi información depende de los resultados del día anterior saco la información para el día siguiente así que bueno mi gente ya no tengo que sacar más datos porque nos vamos a llenar de datos y la idea de todo esto es no hacerlo bueno vamos a ligar para ese 30 de noviembre vamos a ligar el águila el dato fuerte el águila aguilucho aguilucho aguilas les repito síganme compartan con sus amigos y bueno nos estamos viendo en otro próximo video pues me despido este humilde servidor Xavier Baeza el datero sabe para todos ustedes así que bueno mi gente como siempre le estoy diciendo yo no les deseo suerte les deseo muchos éxitos todos